El pasado viernes Wall Street registró una nueva jornada a la baja, el Dow Jones cayó en un 0.30%, el Nasdaq en un 1.40% y el Standard & Poor's en 0.57 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en 113 dólares con 15 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 110 dólares con 61 centavos. Kiev, autoridades locales de Ucrania denunciaron que se teme que 60 civiles hayan perdido la vida tras un bombardeo ruso sobre una escuela en el parque en la que 90 personas se estaban refugiando. Washington, Estados Unidos anunció que durante el pasado mes de abril se generaron 428 mil nuevos empleos en el país, manteniendo estable la tasa de desempleo. Kiev, la primera dama de los Estados Unidos, Joe Biden, realizó el fin de semana una visita no anunciada a Hunsrov en Ucrania con el fin de visitar en un albergue a personas desplazadas por la invasión rusa. En las instalaciones, Biden se reunió con la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, quien no había sido vista en público desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero pasado. Kiev, dentro de la información de inteligencia que ha sido suministrada hasta el momento por Estados Unidos a Ucrania, se encontrarían los datos sobre la ubicación del buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro que permitió el hundimiento de Moscú. Bruselas, la Comisión Europea propuso modificaciones a su proyecto de embargo de petróleo ruso con el fin de lograr el apoyo a Hungría, Eslovaquia y la República Checa que se encuentran aún renuentes con el fin de otorgarles un mayor plazo a apoyarlos en la transición para dejar de depender de los hidrocarburos rusos. Kiev, el fin de semana terminó la evacuación de 200 civiles desde la punta siderúrgica de Azovstal ubicada en la ciudad ucraniana de Mariupol. Pese a que autoridades ucranianas han acusado a Rusia de incumplir con su promesa de permitir la evacuación salvaguardando las rutas de evacuación, mientras que Moscú negó haber evitado la salida de civiles. Posteriormente, en un video publicado el fin de semana desde las instalaciones de la planta, los últimos defensores ucranianos de Azovstal juraron jamás rendirse ante los invasores desde estar totalmente sitiados por tropas rusas que los atacan con aviación, artillería e infantería. Por otra parte, las tropas de Ucrania han mantenido el control sobre la región de Kharkiv, expulsando a los invasores de la misma. En la hora de la verdad, Washington, a legisladores del estado de Luisiana y los Estados Unidos, tramitan un proyecto de ley que, de ser aprobado, le otorgaría derechos constitucionales a todos los niños desde el momento de la concepción y clasifica cualquier aborto como un crimen de homicidio. Colombo, un fuerte paro nacional tiene lugar desde hace varios días en Sri Lanka, en el que trabajadores de los sectores públicos y privados exigen la salida inmediata del gobierno por parte, por el mal manejo que le ha dado a la peor crisis económica del país en décadas. Ginebra, masa de 500 kilos de cocaína, evaluados en más de 50 millones de dólares, fueron descubiertos en un contenedor de café recibido en el centro de distribución del expreso de Nestlé, en Suiza. Washington, el presidente estadounidense, Joe Biden, declaró que los incendios forestales que arden en el estado de Nuevo México son una situación del mayor desastre, con lo que se permitirá el envío de ayuda federal a las autoridades locales para combatir la enorme conflagración que el jueves pasado había destruido más de 165 mil hectáreas y decenas de viviendas. Las autoridades israelíes adelantan una fuerte búsqueda para dar con el paradero de dos atacantes palestinos, por lo menos uno de ellos armado con un hacha, que asesinaron a tres personas en un pueblo de su territorio la semana pasada. La Habana, una fuerte explosión ocurrida en la mañana del viernes, destruyó el hotel Zaratoga en el centro de La Habana, uno de los más famosos hoteles de lujo del país, que al momento de los hechos se encontraba cerrado por remodelación. Hasta el momento se confirman que por lo menos 32 personas fallecidas y 60 heridos. Belpasa, por primera vez en su historia, el norte de Irlanda se encuentra al borde de tener un líder nacionalista, después de que el Sinn Féin, que se consideraba como el brazo político del Irak antiguamente, logró la mayor victoria en las elecciones regionales del fin de semana. Kabul, un grupo extremista talibán, ordenó que todas las mujeres de Afganistán deben utilizar un velo cubriendo su rostro. Idealmente una burka. Su desobediencia podría llevar al encarcelamiento de su pariente masculino cercano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!